Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, yo te vi sentada en un caño. Tu otra gamusa se encajó en la bosta de un toro, un camión, y caes que me bruces ante mí, esa muchacha chorizo. Sí, que nunca más iba a pasear, va que el campeón de San Jaguar, pues te estarás en tu lugar. ¡Sap, sap, taban, sap, sap, daira, sap, taban, sap! ¡Saba, da, ba, da! ¡Sap, da, taban, sap, daira, sap, sap, taban, sap! No me gusta besarte, a pesar del dolor a mierda, que hay en el pabellón de los equinos. Yo te di una moneta del telequino, y te vi en el stand de caquina. Una mina cerraba, una galletita, o sea que te volví a encontrar, probando pa' que desfua. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Bailando en la sociedad rural.